Hmm, creo que sé esta. La ciencia es divertida. No se supone que sea divertida, se supone que sea seria. ¿Ahora podemos concentrarnos? Estoy mezclando los químicos. Por ahora voy bien. Todo parece estable. Ahora probemos otra cosa. ¿No puedes solo decir que lo vas a revolver? Ya sabes, como todos los demás. Oye, eso es bonito. Lo tengo, espera. Eso se ve interesante. ¿Puedo agregarle esto? Sí, lo haré. ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¡Boli! ¡Baja! Relájate, todo está bajo control. Oh, o al menos eso espero. Estoy segura de que va a estar bien, ¿verdad? Esto no se ve bien. ¿Qué has hecho? ¡Oh, eso es genial! Soy un genio. Puedo controlar el clima. Creo que tenemos que salir de aquí ahora mismo. Pero, pero... ¡Corre! ¿Dónde están todas nuestras cosas? ¡Se fueron! ¡Lo hemos perdido todo! ¡Esto es tu culpa! Bueno, es difícil decir quién es realmente el culpable. Eh, está bien. Esta vez sí fui yo. Nos reiremos de esto algún día. Como fuera, necesito hacer una llamada. Hola, necesito tu ayuda. Gracias. Te va a gustar esto. ¿Nos llamaste? Puede ir justo allí. Muy bien, señorita. Ese es el lugar perfecto. Esto no debería llevar mucho tiempo. El armazón está listo. Y ahí está el colchón. ¡Guau! Muchas gracias. Te has ganado esto. Llama cuando quieras. Voy a necesitar una manta. Esto es perfecto. Y ahora agregaré almohadas. Se ve tan acogedor. Necesitaré algunas decoraciones. Está empezando a sentirse como en casa. Se ve genial. Nunca puedes tener suficientes almohadas. Y finalmente algo de iluminación ambiental. ¡Me encanta! Déjame echar un vistazo. Eso es mucho rosa. Pero me da una idea. Probablemente debería decorar mi lado. Pero no tengo mucho dinero. Eso no va a servir de mucho. Pero está bien. Sé lo que tengo que hacer. Me pregunto cómo está mi cartera de acciones. Oye. ¿Puedo ayudarte? Sí. Puedes. Vale, eso es espeluznante. ¿Papitas? Son picantes. No. No quiero tus papitas. Pensé que dirías eso. ¿Te irás si te doy dinero? No. No lo creo. Yo no tengo nada más. Tú sabes lo que quiero. Así que así es como termina. ¡Estás loca! Por fin. Pensé que nunca se iría. Me llevaré esto. Es justo lo que necesito. Es hora de empezar a decorar. Mi colchón puede ir aquí. No puedo dejarlo así. Necesitaré sábanas. Son negras, por supuesto. Dormiré como un bebé en esto. ¿Qué más? Ah, almohadas. Se ve tan cómodo. Ahora agregaré algunas plantas y accesorios. Buen perrito. Necesitaré espacio de almacenamiento. Mis libros pueden ir aquí. Esta lápida hará que se sienta como en casa. Y las luces en forma de ataúdes serán un lindo toque. Esto es lectura obligatoria. Voy a añadir los toques finales. Tienes que tener un cráneo. Creo que necesito más almohadas. Esto se ve tan relajante. Creo que eso es todo. Tengo todo lo que me gusta. Y es oscuro y sombrío. Igual que tú. Se ve increíble. Tienes buen ojo para el diseño. Mmm, hay algo que falta. Necesito un pequeño extra. Mmm, ¿qué está haciendo Lizzie? Wow, eso se ve genial. Colgaré esta tela azul en la pared. Y usaré alfileres para mantenerla en su lugar. Le daré un contraste al negro. Pero hay más. Mira esto. Nada mal, ¿no? Oh, yo también quiero eso. Déjame pensar. Tal vez podría usar esta manta. Es hora de hacer algunas modificaciones. Voy a disfrutar esto. Quiero cortar círculos. Se ve tan lindo y esponjoso. Pero voy a necesitar más. Creo que debería ser suficiente. Ya no necesito esto. Oh, quítamelo de encima. Odio el rosa. Ups, lo siento. Mejor sigo con esto. Pegaré los círculos esponjosos a un lado de mi cama. Añadirán un toque de color. Y se ven divertidos. A continuación cortaré una mariposa. Todo el mundo ama las mariposas. Esto puede ir en mi pared. ¿No te encanta? Está bien, supongo. Ahora sí me disculpas. Tengo que maquillarme. Justo lo que estaba buscando. A veces me asombro a mí misma. Mira esto. ¿Cómo hiciste eso? No puedo dejar que Lizzie tenga la mejor habitación. Por suerte, sé qué hacer. Solo necesito mi tono favorito de lápiz labial. ¿No es genial? Siempre me hace ver y sentirme bien. Ok, creo que es suficiente. Es hora de algunos besos. ¿Qué está haciendo? No me gusta cómo se ve esto. Unos cuantos más y listo. Es hermoso. Los chicos deben amarte. Oh, eso me recuerda... ¿A dónde va ahora? Pip, pip, voy pasando. Estas flores son preciosas. Está bien estar celosa. Así que será así, ¿ah? Sé lo que tengo que hacer. Oye, vuelve aquí. Wow. ¿Querías flores? Mira estas. Impresionante, ¿no? Yo misma hice el jarrón. Ah, son tan bonitas. Admitamos que hicimos un gran trabajo. No es mi estilo, pero ya sabes, es lindo. Gracias. Tiene todo lo que me gusta. Es espeluznante, me recuerda a mi hogar. ¿Quién no quiere despertarse y ver una muñeca aterradora? No estoy segura sobre las luces en forma de ataúd, pero mientras seas feliz, yo he optado por algo un poco más optimista, algo que refleje mi personalidad. Es como mi peor pesadilla. Pero entiendo por qué te gusta. Sería aburrido si nos gustaran las mismas cosas. Dame cinco. Bueno, pero no se lo digas a nadie. Ok. Me alegra que podamos salir. Diviértanse. Uh, por fin se fueron. Oye, ven conmigo. Mira esto. Pero es un secreto. No les digas a mis padres, ¿de acuerdo? Lo digo en serio, te vigilo, ¿eh? Vamos por aquí. Es un sótano muy aburrido, ¿no? Pero tengo grandes planes. Quiero armar un parque acuático. Debo deshacerme de la basura. Y ese cuadro tiene que irse. ¿Ah? Mira esto. Vaya, qué desastre. No puedo usar nada de esto. ¿Qué más tenemos? Eso podría servir. Mamá y papá tienen mucha basura por aquí. Ese debe ser un cuadro de mamá. Solía pintar retratos. Uh, miren esto. ¿En qué pensaban? ¿De dónde salió todo esto? En serio, tiren su basura. Vean esta maleta. ¡Wow! No entiendo el arte. Ups, perdón. Esto está mejor. Siempre quise practicar skateboard. Bueno, fue una mala idea. Pero mira esto. Mi vieja resbaladilla. Es genial, ¿no? Me encantaba de pequeña. Ya regreso. Bien, hora de trabajar. Comenzaremos por aquí. ¡Vamos! Hay que crear espacio. Esto puede irse. No estoy segura de esto. Siento que me mira. Es un poco perturbador. Nah, debe irse. ¡Qué gran entrenamiento! Mis padres deberían pagarme por esto. No tiene fin. Uh, me estoy cansando. Vamos. ¿Por qué es tan pesado? Mucho mejor. Es como un lienzo en blanco. Lo que deseaba. Tengo este stencil de flamenco. Lo pondré en la pared. Necesito más. Muy bien. A pintar un poco. El arte es relajante, ¿no? Quién sabe. Tal vez sea una obra maestra. Podría venderlo por millones. Tal vez no. Pero me gusta. Casi listo. ¿Qué opinas? Lo sé. Te sorprende. Es como un paraíso tropical. Pero falta algo. ¿Qué será? Ya sé. Un momento. Listo. Mi cama irá justo aquí. Mucho mejor. Merezco un descanso. ¡Qué incómodo! Esto no va a funcionar. Debo arreglarlo. Pondré una manta encima. Eso la ablandará. Ahora, almohadas. Ya se ve cómodo. ¿Qué más necesito? Oh, tengo una idea. Esto te va a encantar. Y no hablo de mis movimientos. Sino de mi resbaladilla. La pondré en su lugar. La conecto a la cama de arriba. Será asombroso. Después, impló esta piscina. Esto es duro. Me estoy mareando. Tengo una mejor idea. Usaré mi secador. Y una botella de plástico. Pongo esta parte al secador. Y uso cinta para asegurarla bien. Debe quedar en su lugar. Con eso basta. Esto es genial. ¡Piu, piu! Va en la válvula de la piscina. Y lo encenderé. ¡Mira, funciona! Vaya, es tan fácil. Y muy rápido. ¿Cómo no se me ocurrió antes? Listo. Ya no hace falta. Ahora va en su lugar. Junto a la base de la resbaladilla. Todo está terminado. ¿Con qué la llenaré? Pelotas, claro. Muchas pelotas. ¿Listo para probarla? ¡Qué emoción! Aquí voy. ¡Eso fue divertido! La mejor idea que he tenido. ¿Por qué no lo hice antes? Hola, soy Grace. Vengan de fiesta a mi casa. Será genial. Grace, vaya, suena increíble. ¡Woo! Hola, ¿una fiesta? ¡Claro! ¡Sí! Hola, ¿una fiesta? Allí estaré. Hola. Vaya, suena genial. ¡Sí! ¡Voy para allá! ¡Vamos a las fiestas! ¿En serio? ¡Hagámoslo! ¡Nos vemos pronto! ¡Oh, sí! ¿Puedo ir? ¡Wow! Será hasta tarde. ¡Nos vemos! ¡Esto será increíble! ¡Aún queda mucho por hacer! ¡No perderé el tiempo! ¡Esto debe irse! ¡Tú vendrás conmigo! ¡Nada que ver aquí! Toda fiesta requiere música. Pero esto no es música para mis oídos. ¡Sacaré estas cajas! ¡Uf! ¡Casi termino! ¡Esto es lo último! ¿Te preguntas qué haré con esto, cierto? Ven, pondré esto en la esquina. Parece un buen lugar. ¿Veamos? Hmm, es un poco aburrido. Busquemos adornos. Quiero un lugar más colorido. ¡Esto irá aquí! Necesito más. Esto es ideal para una fiesta. También van en la pared. ¡Ya toma forma! Se verá asombroso. Estos banderines serán geniales. El evento social del año. Pero aún no termino. El adorno principal para la pared. ¿Me das una mano? No quiero que queden dobleces. Tengo mucha sed. Es broma. Está vacío. Lo pegaré a la pared. Y un poco más. Hay espacio para otro vaso. Mi rueda de la fortuna. ¡Guau! ¡Me encanta! Solo falta el fondo. ¡Qué bonitas nubes! Me siento como en la playa. Debería broncearme un poco. Falta la otra pared. ¡Aquí voy! ¡Debo ser rápida! ¿Qué tal este globo? ¡Perfecto! ¡Guau! Así que esta es la vida universitaria. No puedo creer que al fin estoy aquí. Ah, déjame ver eso. Pero este es mi dormitorio. Excelente. Comparto mi cuarto con una nerd. Solo mantente fuera de mi camino y pasa. Ah, ok. Ah, pero no abre. ¡Te pones nerviosa! A un lado. No necesito una llave. ¿Fue tan difícil? No es lo que imaginé. ¡Es asqueroso! Le hace falta trabajo, pero tiene carácter. Bromeas, ¿verdad? He visto contenedores mejores que esto. No está tan mal. Vamos a trabajar. Ah, ¿en serio lo haremos? ¿Y quién más lo hará? ¡Ugh! ¡Esto es asqueroso! Tal vez adopte una araña. ¿Qué es esto? Aburrido, va a la basura. ¡Au! ¡Ten cuidado! ¡Cuida lo que haces! ¿Quieres problemas? Ah, no sé de qué hablas. Sí, eso pensé. ¡Guau! ¿Es tan intensa? Esto debe irse. ¡Ah, apesta! ¡Oye! ¿Quién apagó las luces? ¡Ayuda! ¡Estoy atrapada! ¡Ah! ¡Un fantasma! ¿Un fantasma? ¡Aaah! ¡Au! Vamos, pequeño. Guau, es un montón de basura. Pero se ve mejor. Me enorgullece, pero no somos amigas. Debo descansar. ¿Te importa? Ya me arrepiento de esto. Se creé tan genial. ¿Puedo sentarme aquí? ¡Oh! ¡Eso fue embarazoso! ¡Mira! Creo que tengo una idea. Primero, tomo una cubeta. La envuelvo con un poco de cartón y lo pego en su lugar. Luego pongo un círculo de cartón encima. Luego aplico pegamento en la parte superior. Eso basta. Puedo pegar el tubo al cartón. Agrego más tubos de distintos tamaños. Ahora a pintarlo. ¡Ay, qué divertido! Amo este color. ¡Se verá genial! Dejo que la pintura se seque. ¿Y ya está? Este libro es interesante. ¡Oye, mira esto! ¿Qué es eso? ¡Nuestra silla nueva! ¿Qué opinas? A mí me gusta. Y es cómoda. ¿Ah? ¿Un neumático viejo? ¿De dónde vino? ¡Aléjate de mi neumático! Tengo planes para él. Primero lo pongo en una superficie plana. Pinto una línea ondulada al neumático. Doy toda la vuelta. ¡Casi listo! Solo la uniré. Dejaré que se seque. Ahora pintura morada. La usaré para pintar la mitad superior. Pero sin pasarme de la línea blanca. Así que debo ser precisa. La última parte. Una mitad terminada. Dejo que la pintura se seque. Luego cambio el color. Doy la vuelta al neumático y pinto la otra mitad de amarillo. Uso un pincel pequeño para las partes difíciles. El amarillo hace un buen contraste. Ok, dejaré que se seque. Ahora estos pines. Los pincharé al neumático. Quiero usarlos uniformemente. Luego pongo una cadena en uno de los pines. Ahora puedo rodear el resto. Justo así. Pongo una manta al centro de la llanta. Eso va a darle relleno. Y hecho. Me es tan relajante. Oh, ¿qué es eso? Es mi silla. Genial, ¿no? Si tú lo dices, yo lo digo. Wow, mami. Digo, ¿qué fue eso? Vamos a ver. ¿De dónde salió esto? ¿Y qué es? Es un espejo. ¿Ves? Podríamos usarlo. Debo sacar algo de mi bolso. Vaya, tengo muchos juguetes. Ajá, esto es lo que buscaba. Uh, es blando. Es tan divertido. Pero tengo planes para él. Pego cinta doble cara al unicornio. Y quito la protección. Ahora lo pego al espejo. Repito con el resto de juguetes. Doy la vuelta al borde del espejo. Wow, se ve increíble. Lo pondré aquí mismo. Ideal para maquillarme. Justo lo que necesitaba. Wow, esa es una buena idea. Debería ser algo parecido. Pero mi espejo será mejor, claro. ¿Qué tengo aquí? Oh, esto servirá. Pero falta algo para pegarlos al espejo. Oh, un poco drástico. Oh, esta espuma expansiva servirá. ¿Quién quiere cinta? Se verá genial. Hagámoslo. Roció la espuma al borde del espejo. Oh, parece crema. Cuido que tenga el mismo ancho. Es tan fácil de aplicar. Y es más divertido que la cinta. Ahora lo decoro. Pego los bichos a la espuma. Debe ser antes de que se seque. Tendrá todas mis cosas favoritas. ¡Bichos asquerosos! Pongo una linda rata esponjosa aquí. Eso es todo. Wow, me encanta. Ahora sí se ve bien. Coincide con tu personalidad. Debo hacer unas compras. ¿Qué? ¿Qué vas a comprar? Las paredes se ven desnudas. Hmm. No. No me gusta. ¿Qué más hay? Oh, ok. Es un poco aburrido. ¿Qué más tienen? ¡Uh, brillante! ¡Eso es! ¡Ya quiero que llegue! ¡Entrega! ¡Guau! ¡Eso fue rápido! Tal vez sea un repartidor lindo. ¿Qué tal me veo? Hola. Pasa, por favor. Sí, sí. Tengo otras cosas que hacer. ¿Viven aquí? Ya quiero salirme. Aunque podría quedarme un poco más. ¿En serio? Ya quisieras, amigo. Yo igual no estaba interesado. ¿Tienes mi guirnalda? ¿Dónde está mi propina? Ah, cierto. Aquí tienes. ¿Es un dólar? ¿Es una broma? Quiero más que eso. Pero es todo lo que tengo. Nos vemos. Vaya gente. Pero, ¿pa' qué por eso? Es tan injusto. Naomi. No te preocupes. Nadie molesta a la nerd. Dame eso. Oye, repartidor. Vuelve aquí. ¡No, no! ¡Por favor, no! Ah, lloró llamando a su mami. Mejor arrojó esto. Naomi, mira lo que tengo. ¿Es? ¿Es para mí? Gracias, Betty. ¡Mi guirnalda! ¡Guau! Gracias. Eres la mejor. Aguarda. Esto es para ti. Esto es una broma, ¿verdad? Nadie ha sido amable conmigo antes. Espero que te guste. Guau. Pondré el planeta aquí. ¡Se ve genial! Y hace falta más rock. ¡Ah, esto se ve bien! ¡Qué asombroso! Sí, gran trabajo. Deshagámonos de la basura. Toma esto. ¡Guau! ¡Qué hay aquí! ¡Espérame! ¡Gira! No así está mejor. Faltan estanterías. ¡Alto! Ahí mismo. Tu espejo puede ir aquí. Aquí tienes, Teddy. Es abrigado y suave. Quitaré esta basura. Pongamos obras de arte al caballete. Pinté esto hace un rato. Me gusta mucho. Una decoración de pared particular. Tengamos una guitarra. Bien. ¿Cómo se ve? ¡Es asombroso! Vaya diferencia. Cuesta creer que sea la misma habitación. Lo sé. Deberíamos hacerlo profesionalmente. Se siente como un hogar. Pongámonos cómodas. Es perfecto. Ven aquí. ¿Acabamos de volvernos amigas? Ah, no soy buena con los abrazos. Esto será emocionante. Ah, ¿qué pasó aquí? Es asqueroso. Es cierto. Vámonos de aquí. No me siento bien. Esto no es mejor. No lo sé. Tiene potencial. ¿Quién usaría esto? No tenemos opción. Este es mi cuarto. Tú toma ese. Ah, ¿ok? No es muy acogedor. Cielos. ¿Quién podría vivir así? Tomará mucho trabajo. Uh, renovación. ¿Qué? Algo no está bien. ¡Au! Seguridad primero. Perfecto. Creo que estamos listas. Hagámoslo. ¿Por dónde comenzaré? Hay mucho por hacer. La cama debe irse. Será divertido. Lo siento, cama. Eres tú o yo. Toma eso. Calma el estrés. ¿Ves? Lo hice. Muy bien. ¿Ahora qué? Oh, vaya. Grace ya empezó. ¿Qué hago? Necesito una cama. A trabajar. Primero, el plano. ¿Cómo debería verse? Ah, lo tengo. Es como entrenar. Dibujar planos es más difícil de lo que pensé. Oh, creí que sería fácil. Esto va aquí. Y esto. Se ve bien. Debí contratar a alguien. Quiero un lugar para mis cosas. Es diferente. Oh, qué frustrante. Se acabó. Ya es personal. Me estoy mareando. Voy a vomitar. El cuarto da vueltas. Wow. Vaya, lo logré. Estoy orgullosa de mí. Listo. Sábanas listas. Necesito brillo. Le faltan muebles. Amo estos zapatos. Se ve bien. Hola, puesto. Mis libros van aquí. ¿Qué falta? Oh, ya sé. Mi tarea. Mi propio espacio. Ya se siente mejor. Qué bonito. Y lo hice yo sola. Probemos la cama. Hola, Emily. Yo sé esto. Emily. Hola. Hola. Esto es divertido. Eso es. Ya está. ¿Qué opinas, Ceci? ¿Te gusta? Amo el púrpura. Muy bien. Veamos qué hacemos con este espacio. Las luces quedarán bonitas, pero no sé si basten. ¡Bah! Te asusté porque soy un fantasma. ¡Bah! Mamá. Mamá. Mírame. Soy un fantasma. ¿Y si hago un... Oh? Oh, eh. Sí, ahí estás. Y será perfecto. Muchas gracias por traerme esto. Fuiste muy útil. ¿Qué es esto? La pelota con la que jugaba a Essie fingiendo ser la luna. Oh, espera. También quedará bien con mi diseño. Tomaré la pelota y la corto en dos. Tengo dos piezas. Tomo esta y la modifico. A sacar la pintura. Primero color naranja. Lo aplico a la espuma de poliestireno. Muy bien, quedó cubierta. Agrego textura, así que usaré este cepillo de esponja. Aplico un poco de marrón. Y agrego un poco de blanco con la esponja. Solo un poco por el marrón y el naranja. ¿Eso es? Ok, creo que se ve bien. Mira eso. Un lindo y pequeño planeta Marte para el Sistema Solar. ¡Oh, vaya! ¡Guau! ¡Mi habitación! Mira cuántos planetas y estrellas. ¿Para mí? Claro. Un astronauta necesita espacio para explorar. Tengo sueño. Quiero dormir. Vamos, Almohada Estrella. Vamos a dormir. Demasiadas ardillas en Marte. Oh, por Dios, se durmió en el piso. Esto no puede pasar. Le pondré algo suave. Como estas alfombrillas. Y ahora que ruede, estará más cómoda así. Oh, al menos creo que está mejor. Oh, ya rodó de regreso. La haré rodar de nuevo, supongo. Oh, ser mamá es un trabajo duro. Debe haber algo que yo pueda hacer. Ya sé. Moveré esto por aquí. Y pondré otra estantería de este lado. Y luego una más por su cabeza. Bien. Esto tomará algo de fuerza. ¡Ugh! Los colchones son tan pesados. Va uno y falta otro. Excelente. Ahora unas sábanas. Esto tiene que verse mucho mejor. Lindo, pero le faltan almohadas. ¡Ah, qué buen descanso! ¡Au! ¿Ah? ¿Cómo entré aquí? ¡Au! ¡Guau! ¡Una cama con estrellas! Mamá, ¿tú la hiciste? ¿Es para mí? ¿Es mío? Claro que es para ti. ¿Qué? Voy a decorar los estantes. Con unicornios y plantas. Y mis libros. Y más unicornios. Controles de juegos y holly dolly. Y bocadillos y más juguetes. ¡Listo! Todo en los estantes. ¡Hora de dormir! Muy bien. Ven aquí y te arropo. Duerme bien y dulces sueños. ¡Qué dulce! ¡Qué bueno que le gustara! ¡Oh! Las ardillas robaron mis rocas espaciales. ¡Sí! ¡Suparé mi récord! No, esto no. Quiero otra bicicleta. ¡Uh! ¡Pipi! ¡Cuidado! ¡Aquí voy! Mi barriga tiene hambre. Quiero algo de comer. ¡Sé qué hacer! ¡Mi cereal! ¡Es el mejor! ¿Vendrá conmigo en mi bici? ¡Sí! ¡Cereal de bicicleta! ¡Será el mejor! ¡Soy un tigre! ¡Como cereal de tigre! ¿Qué está haciendo? ¡Yo estoy viendo bicicletas y así comen su canasta de bici? ¡Tengo que hacer algo! ¡Esto no está bien! ¡Perdón, cariño! ¡Perdón, cariño! ¡Dame tu bicicleta! ¡Volveré pronto! Ok, pondré su bicicleta aquí. Tengo mis guantes y máscara y mi pintura en aerosol. ¡Hora de rociar la bici! Este color se ve mejor. Solo tengo que pintarla toda. Y ahora cambio a color amarillo. Creo que está resultando muy bonito. Ahora este color verdoso. ¡Uh, me gusta mucho ese! ¡Hora de poner un amarillo más claro! ¡Qué bonito! ¡Excelente! ¡Lista para el siguiente paso! ¡Este círculo de vidrio pesado! ¡Lo bajaré! ¡Tarán! ¡He terminado! Convertí su triciclo en una linda mesa. Pero es más que una mesa. Es una obra de arte. ¡Essi, cariño! ¡Mira lo que tengo para ti! ¡Guau! ¿Una mesa para mi cuarto? ¡Mira, Jolidoli! ¡Cereales para comer! Ten, cariño. Ya puedes comer como persona y no tigre. ¡Sí! ¡Comeré como un tiburón ahora! ¡Esto es lo mejor! ¡Oh! ¡Oh, vaya! ¿Pero qué? ¿Y qué hay en la televisión? Y el secreto es usar un pincel. ¡Aburrido! Y luego, espera. ¿Me estás tomando el pelo? ¡Mira esa casa! Nunca he visto algo así. Es terrible. Necesito hacer algo. ¡Allí voy! ¡Me encanta un buen desafío! ¡Hora de despertar! No todos los días tienes una celebridad en tu casa. ¡Despierta! ¡Vaya! ¡Qué pesada eres! ¡Me rindo! Solo una cosa más. ¡Despierta! ¡Listo, listo! Así está mejor. Vas a necesitar esto. ¡Oh, qué emocionante! ¡Pongámonos a trabajar! Bien, comencemos con un poco de limpieza. Espero que no haya arañas. ¿Cuándo fue la última vez que quitaste el polvo? ¡Hora de una siesta! ¡Y te cable! ¡Oh, vamos! ¡Dame esa almohada! ¡Oye, estaba usándola! ¡Deja de dormir! ¡Aush! ¡Toma eso! ¿Así? ¡Alto! ¡Estoy tratando de ayudar! ¡Mira esta habitación! ¡Está peor que antes! Aunque tengo una idea. Pagaré esta tira de LED a la pared LED. Y por aquí. ¡Esto se va a ver genial! Necesitaré un poco de cinta. ¡Eso fue fácil! Ahora viene la parte divertida. Pegaré el relleno de la almohada a la cinta. Cubrirá la tira de LED. ¡Se siente tan esponjoso! ¿Hay algo en mi cara? ¡Gracias! ¡Tadá! ¡Guau! ¿Qué es? Es una luz de nube. Es tan tranquila y relajante. ¡Ajá! ¡Es hermoso! ¡Guau! ¡Eres una genia! Este lugar está limpio, pero creo que necesita algunos arreglos. De acuerdo, pongámonos a trabajar. Primero limpieza, aquí vamos. ¿Por qué hay tantas cajas aquí abajo? ¿Alguien estaba usando la habitación como basurero? ¡Uf! Muchas telarañas también. Menos mal que no hay arañas. Sin embargo, son muy pegajosas. ¡Listo! Me la quité de los dedos. ¡Uf! Lo hicimos. Este lugar está completamente limpio ahora. Ah, sin embargo, fue mucho trabajo. Estoy sin aliento. Olvídate de la falta de aire. Estoy completamente ensausta. ¡Mmm! ¿Nikki está dormida? Ahora es mi oportunidad de hacer mi movimiento. Subiré por la escalera hasta la cama. ¡Oh! Me da una gran idea. Bien, dejaré la tela y sacaré mi regla. Usaré mi marcador para dibujar algunas líneas. Muy bien. Un patrón de tablero de ajedrez perfecto. Ahora también tengo mis hilos de colores y este tubo de plástico. Comenzaré a envolverlo con el hilo. Solo quiero que la lana cubra todo el tubo. Ahora un poco de pegamento caliente. Hay que hacer una línea completa de pegamento en el borde de la tela. Ahora peguemos el tubo de hilo. Está en su lugar, así que puedo usar tijeras para cortar el hilo. Y luego puedo repetir esto en toda la tela. Bueno, todo está cubierto. Simplemente esponjaré estos últimos trozos de hilo. ¡Oh, vaya! Esto resulta mucho mejor de lo que imaginé. Es una alfombra pequeña tan cómoda y suave. ¡Vaya! ¡Guau! No puedo creer que hayas hecho eso. Gracias, solo pensé que necesitábamos algo suave. No creo que debamos colocar el helado en el asador. ¿Ah, qué? ¿Qué es ese sonido? ¡Mandy! Estás despierta. Mira lo que tengo. ¡Puf! Ya sabes, para que podamos sentarnos. ¡Vaya! ¡Qué rachos! ¡Ah! Porque está temblando. Tenemos que salir de aquí. Rápido, sube por la escalera a un lugar seguro. Espera, aquí también está temblando. ¿Qué está pasando? Debe ser un terremoto. Vamos, tenemos que salir de aquí. Vaya, qué rayos. Oye, hay una fiesta aquí. Bueno, al menos no es un terremoto. ¡Mandy! Tengo una gran idea. Me llevo algunos globos. ¿Qué? Vamos, volvamos a la habitación secreta. ¡Uf! Está mucho más tranquilo aquí abajo. Mucho mejor. Y también traje estos lindos globos. Bien, ahora solo tengo que ponerme a trabajar. Tengo esta gran bolsa de plástico. Voy a colocar los globos dentro. El último. Y ahora puedo cerrar la bolsa bien apretada. Quitaré la tapa de este pequeño cubo de plástico. Ahora simplemente aspiraré todo el exceso del aire de la bolsa. ¡Listo! Todo el aire de la bolsa grande se ha ido. Y ahora la tapa para mantener el aire afuera. Aquí está. Tengo un bonito puff y una otomana con forma de globo. ¡Esta fiesta es genial! El fuego es el mejor elemento. Es tan agradable y relajante. ¡Vaya hola, Mandy! Esa fiesta fue increíble. Lo pasé tan bien. ¡Wow! ¡Qué rayos! Ah, veo que has descubierto mi mueble de globos. Bastante lindo, ¿verdad? Bueno, yo también tengo un globo. Y mira, puede encenderse. Como sea. Vaya. Oye, Mandy. Eso se está poniendo bastante brillante. ¡Mandy, basta! ¿Qué es eso, Mickey? No puedo irte con todo este glorioso calor. ¡Ah, qué agradable! Todos tenemos diferentes gustos y estilos. Pero eso es lo que hace que la vida sea interesante. ¿Quién hizo la mejor habitación, Molly o Lizzie? Dinos en los comentarios. No olvides compartir este video con tus amigos. Y recuerda suscribirte a nuestro canal para más videos divertidos como este. ¡Gracias!